¿Qué opina de la gestión del Intendente Julio Zamora? Creo que viene bien por ahora, no tengo ninguna queja contra él. No voy a decir que lo... pero creo que tiene mi voto igual. Hasta ahora vengo bien con ello. Va a seguir la misma gestión, no creo que cambie. Por lo menos para nosotros los sileños no creo que cambie esto. Creo que vamos a andar bien así. ¿Cómo lo ve a Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales? Esperemos que llegue o esperemos que haga algo. Nos va a dar una mano si llega. Lo que es mi barrio, nada. No nos hizo nada, ninguna mejora, nada. En Rincón. No, sé que antes estaban juntos y ahora están separados nada más. Pero eso es lo que yo opino. Yo creo que sí. Si uno piensa lo que... Si uno vive en Tigre y ve lo que es el centro de Tigre y uno cuando se va para... Se mete en los barrios humildes, no hay ninguna mejora. ¿Cree que Sergio Massa tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales? Eso no sé. Pero va a estar peleado. Esa es mi opinión. Por ahora está bien, Julio. Yo no tengo ninguna queja en contra de él. No, ellos sí tienen mi voto. Para Tigre sí. Y sinceramente lo veo medio complicado Massa. Siempre fue mejor intendente de Tigre que... Para mi gusto lo hubiese quedado como intendente de Tigre Massa. No fue muy... No fue mala, pero tampoco... Nada... Nada descoyante, digamos. De los dos, si no es elegir, el hijo de Zamora. No voy a votar ninguno de los dos, por otra parte. Sí, por la pelea de estos dos personajes, pero... Tampoco voy a votar a hacer nada. Yo voto a Burrich y... Cufré. Que va a perder por escándalo. Lo va a... Lo que pasó esa fantasía va a pasar acá. Lo va a pasar un tsunami por arriba. Lo estimo mucho. Me parece una gran persona y nunca fui de su tendencia política, pero sin embargo me parece que hizo una buena gestión. Me pareció muy sucia la campaña que hizo Malena. La verdad que no me gustó nada. No sé, les aclaro que no soy partidaria de ese partido, ni mucho menos, pero me pareció muy sucio todos los manejos que hicieron. La verdad que no me gustó nada porque ella acá no representa nada. Más que es la mujer de masa. Y creo que se la están dando justamente esas campañas sucias. Me parece que le dan una ventaja a la oposición, sí. Yo creo que tiene todo el aparato peronista que no mide quién es, ni qué... Yo soy muy antiperonista, reconozco, y toda la vida lo que he visto es que van con el aparato. Oye, el aparato es fuerte y no importa quién sea el que lo encabece a la lista, digamos. Si dijeron, este va, y este pasó con... De hecho, tenemos un ejemplo en este momento, digamos. O sea, el aparato mueve a un montón de gente que no es pensante, que no le importa, pero que sí le importa que siga esta tendencia peronista. Esa es mi opinión. O sea, el aparato mueve a un montón de gente que no le importa.